Elabores de patrullajes, registro y control, dos ciudadanos manifiestan que fueron víctimas de hurto el día 10 de abril del presente año en horas de la noche, vía el corregimiento de los Estados Unidos, donde los abordan dos sujetos que los amenazaron con un arma de fuego y los agredieron verbalmente y los despojaron de una motocicleta de color negro de marca Suzuki, un celular y sus pertenencias. Manifiestan que desde entonces vienen siendo víctimas de llamadas extorsivas para entregarle su motocicleta. Razón por la cual informan a las autoridades que el extorsionista los llamó para que le haga entrega de la suma de un millón de pesos en el barrio Divino Niño y así devolverles la moto hurtada. Por lo que solicita el acompañamiento de la patrulla del cuadrante, al igual que el apoyo de tropas del Ejército Nacional. Posteriormente llegan al lugar citado, donde dos ciudadanos en una motocicleta llegan y se entrevistan con la víctima, el cual le entrega un sobre que en su interior contiene ocho billetes de 50 mil pesos, donde se marcaron cada billete en el extremo derecho con la letra B para un total de 400 mil pesos. Inmediatamente se logra la captura de Darío Barraza Díaz, de 24 años, y Johnny de la Cruz Pérez, de 33. Y al realizarle un registro a la motocicleta marca Honda de color negro, no se presenta el número de motor. Por lo anterior se les hace saber sus derechos como personas detenidas. Posteriormente son conducidos hasta las instalaciones de la autoridad competente, donde deberán responder por los delitos de extorsión y falsedad marcaria. El día de hoy un resultado operativo importante en nuestro municipio de Becerril, donde nuestras patrullas del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes dan captura de dos personas, una de 24 años y otra de 33 años, las cuales abordaron a una persona y le pidieron una suma considerable de dinero con el fin de devolverle sus pertenencias, en este caso una motocicleta y otros elementos, lo cual se considera y se consolida el delito de extorsión. Por tal motivo, es dejado a disposición estas personas a la Fiscalía General de la Nación. Los Caciques